En iBanco General es una de las entidades bancarias con denuncias por cobros excesivos luego de finalizado el periodo moratorio. Linda Brand habló con algunos cuentavientes. Luego de concluida la moratoria por la pandemia del COVID-19, se han incrementado las quejas de los cuentavientes por los abusos de algunas entidades bancarias, en tanto que la Codeco ha presentado dos demandas en contra de dos bancos por abusos relacionados con tarjetas de crédito. La Codeco recuerda que recibe quejas de consumidores en materia de protección al consumidor, tales como la ley 24 de 2002, que es historial de crédito, y también la ley de jubilados, la ley sexta. Entonces nosotros tenemos conocimiento de estos contratos y tomamos la iniciativa de ver que esos contratos tienen muy grandes rasgos de abusividad. Entonces, tanto la ley bancaria como la ley de protección al consumidor le da competencia a los tribunales especializados en este tema, que es protección al consumidor, lo de asunto de consumidor y libre competencia, lo que deben conocer estas reclamaciones. Y eso lo hemos puesto a manos de los jueces de circuito para que ellos declaren si efectivamente tenemos la razón o no de que hay rasgos de abusividad en estas cláusulas. Ramón de la O. Fernández, director nacional de protección al consumidor de Codeco, dio detalles de estas dos demandas en contra de dos entidades bancarias. Por ejemplo, mantienen el principio de que por no utilizarlo, la tarjeta, te aplican una sanción. O sea, es el colmo. De que yo no estoy generando ningún gasto por el uso de tu tarjeta de crédito, y encima te voy a sancionar, te voy a aplicar un costo. Por ejemplo, el tema de que una tarjeta, un tarjetaviente adicional, que tienes tu tarjeta y tu esposo tiene de esa misma cuenta otra tarjeta, entonces a él le van a caer por la cuenta totalmente. O que de algún otro producto que tú tengas con el banco, ya sea un plazo fijo, una cuenta de ahorro de tus hijos, imagínate, van a sacar entonces de esas cuentas que nada tiene que ver con la tarjeta para poder cobrarse el producto. Y son cosas que incluso van contra la misma normativa de la superintendencia, porque hay un par de casos, por ejemplo, por el tema de cobro de no uso, como te mencioné hace un minuto, permite que ellos te apliquen un cargo cuando el mismo acuerdo bancario que lo prescribe no lo permite. Estamos viendo que esto ya ha sido, incluso se llevaron en otras instancias, otros casos similares se llevaron a tribunales. Y lo que hemos hecho es nada más reiterar lo que ya los tribunales han pronunciado en ese aspecto. En el país están activas y en uso 698.559 tarjetas de crédito. En tanto que se estima que más de 200.000 personas tienen préstamo de hipoteca de vivienda. ¿Usted ha tenido algún problema con un banco? Creo que sí una vez. ¿Qué le pasó? Es que yo tengo con la anualidad de mi tarjeta y me dijeron que era por una fecha y me evitó antes de tiempo y yo contaba con ese dinero. ¿Qué banco? Fue con Banco General. Tiene aquí el banco y la hipotecaria con los intereses de los bancos que ya dejó de pagar y ahora le hicieron un arreglo de pago y entonces, arreglo de pago, pagó un año los intereses atrasados de la pandemia, ahora tiene que pagar mil y pico más. Yo no sé por qué esa cosa de que ya había pagado los intereses atrasados. Las casas, porque le están aumentando, dice que le aumentan un pocotón de plata, que le aumentaron fue el valor de la casa que están pagando, se le aumentaron ahora, dice. No sé, eso es lo que oía que estaban diciendo así. Los familiares. Ajá, que le están subiendo el precio de las casas ahora, que va súper altísimo ahora. Después de la pandemia. Ajá, sí. De los intereses se hablan a veces que le aumentan, sí, cómo no. Y no informan. Y no informan. Bueno, yo también he tenido algunas, un préstamo que estoy pagando, pero nunca, nunca termino. Y los intereses, no sé, parece, yo no estoy ahondando en eso a fondo, ¿no? Pero sí noto algunas pequeñas indiferencias también a través de los bancos. ¿Cómo es el abuso de ellos que te dan 600 dólares, que tú ya es 5 mil dólares? ¿Y cuándo termina la obligación de la extinción? Es un abuso con los bancos. Y la concesión bancaria tampoco tiene que hacer algo. En tarjetas que te dan 600 dólares, 5 mil dólares. Es un abuso. ¿Qué banco? Todos los bancos. Gracias. Si usted tiene alguna disconformidad con su entidad bancaria, debe hacer su cita para consultas en la página web de la Superintendencia de Bancos para recibir orientación. Una de las principales quejas de los cuentavientes de algunos bancos es el aumento excesivo de los intereses durante y después de la moratoria que se decretó por la pandemia del COVID-19. Con Cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias. Gracias.